Muy buenas gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Hace, bueno, hace como a las 3 de la mañana se lanzó la versión 1.2 Más o menos, sí, como a las 3 de la mañana Yo lo estoy jugando recién como a las 8, 9 de la noche Este, tenía que, bueno, tenía que ver la película de Sonic Y, bueno, qué sé yo A ver, no he visto muchas cosas de la versión 1.2 que digamos Ay, Dios, ahora siento el hype Siento como que, es como de vuelta sentirme un niño Porque es como que, es raro Porque hace tanto año que juego este juego O sea, ya me estaba poniendo nervioso de entrada Porque no acostumbro grabar así, reaccionando el juego Más bien lo hago de manera como que privada Y, bueno, por ahí soy como que un poco más suelto Cuando estoy grabando, es como que cambio un poco Mira, han cambiado el loguito, ya no va más MacLeod Gaming Y el playcito que lo han cambiado No sé qué decir, así que El menú Está bueno el menú Viste que lo han cambiado un poco más saturado el color Un poco más oscuro ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? No sé Ah, ya están todos bloqueados A ver, primero quiero ver con Ichigo Porque me han dicho que se han vuelto muy feo Que no sé qué A ver, no sé con qué personaje Vamos a poner cualquiera Los colores A ver Este Ichigo negro todavía Ichigo con color rosa Ichigo Messi Oh, este color está bueno Oh, este está bueno A ver, este Uy, el foot Ah, los voces Oh, sí, se siente cómodo A ver, el final El ¿Cómo se llama? Frontal smash Es más lento A ver Hace ruidito cuando pega Contra el piso Mira, mira Escucha Es así Suena como si fuese No sé, un carro Un plástico Escucha Ah, espera, espera Falta algo Uy, pero es re grandota Esa final Esa bolita de smash A ver Ya lo había visto en el trailer Lo quiero ver cómo es Me lo esquivo Oh, sí Ah, y sigue O sea, el Getsuga Tensho sale Como que golpea el piso A ver Quiero ver el DI Creo que ya me acostumbre Quiero ver los Quiero ver los towns Si no me deja Oh, está bueno Ah, para, para, para Lo del que la saca la mascarita Está bueno Aunque me gustaba Cuando se sorprendía Che, como que A ver, voy a mover otra cosa más Ah, mira vos Uy, Kirby Ah, no le puso Algún Color What A ver A ver, cómo Ah, mira vos Cómo salta Se hace como una bolita de Sonic Ah, no me gusta mucho este Esta forma que tiene de caminar Naruto O sea, sí, está bueno el sprite Pero Pero es como que no Es como que raro A ver Ah, para, para, para Cómo es, cómo es, cómo es Cómo es Cómo corre Claro, pero es como que A ver Camina como Te voy a pegar Mira Fuera Así Pero cuando corre Es como que se tropieza Está como que un poco alto Parece, ¿no? What ¿Qué fue eso? A ver What ¿Por qué hace eso? O sea, ¿por qué se mueve como un pescadito? Como si lo estuviera grabando a FP A 60 FPS Ahí está Espérate Kirby Espérate Kirby Yo quiero ver Yo quiero ver A ver cómo es Uh No Está re bueno Está re bueno Me gustó, me gustó, me gustó Ay, se me cayó el micrófono A ver Vamos a ver El de Goku Goku era el primer personaje Que usé en online Porque bueno Que se ya tenía ¿Cuántos años tenía? 15 años No 17, 16 Y después lo dejé de usar Cuando miré el anime de Bleach Y bueno De ahí empecé a usar más a Ichigo Porque también Nadie lo usaba Yo no sabía mucho de Ichigo Así que Me puse a ver su anime Me gustó Y entonces empecé a usar Ichigo ¿Qué pasa? Se se trabó No carga Ah, mirá What Ah, mirá ¿Cómo cae? Está bueno Está mejor O sea Está mejor que el Que el anterior O sea A mí sí me gusta Ah También lo han arreglado Esto es mejor Está muy grande Ese Bolita Smash No sé si se transformaba En Super Saiyajin Esperate A ver No A ver Oh Está buena la Hekidama What the fuck No Para, para, para Para, para ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que transformar En todas las transformaciones De peluca Y se pone así O sea Yo creo que estaba bien Con el Super Saiyajin Pero Ponerle a Super Saiyajin Rosa El azul Y no sé ¿Por qué hace eso? Yo creo que ya Demasiado exagerado Ya poner todas las transformaciones A ver Si hay uno que me gusta A ver Este Espera, espera, espera Se me parece Se me parece Oh La cancioncita De la Wii La Wii también era un personaje Que sabía usar bien Hasta que lo cambiaron No, no hacía El típico Ubi Naegra Eso Choto La Wii Parece que no tiene Muchos cambios Ah, todavía tiene El errorcito Bueno, a ver ¿Cómo es? Igual como la 9B Ah, pero le han mejorado Ahora Sí, está bueno O sea, está como que más bonito Está igual Pero está más bonito A ver Se transforma en Super Sí, sí lo hace ¿Por qué se quedó? Ah, lo puedo mover Sí, lo puedo mover Ah Pensé que se iba a mover solo Se mueve Pero como que le falta un Le falta como que más brillo No sé Ah, mira Me gustó ese efectito Cómo se desaparecían Las esmeraldas Es bastante rápido O sea, puedo hacer Es más rápido esto Que correr así Ahí salió A ver A ver cómo es Aunque yo ya lo vi Ah, no tiene Me troleó A ver cómo es el town Ay, ¿por qué? ¿Por qué le pusieron Deku A propósito A propósito Escuchame Le pusieron la ropa de Deku Y es igualito Después no quieren Que le llame Naruto verde Ay, bueno gente Hasta acá va a ser el video Porque la verdad Ya se me está haciendo muy largo Porque yo estaría jugando Qué sé yo Más de 3 horas No me aburriría con este juego Porque Desde el principio Ya me mostraba nervioso Porque no sabía Qué me iba a encontrar Ahí como miedo A lo desconocido Y cuando ya estaba En el menú Ya me dio el hype Ay, no le di Con el fin de Smash Sí Ah, míralo Tiene Tiene algo rojo Bueno Espero que les haya gustado El video Este Creo que se me hizo Un poco largo Así que voy a recortar Muchas partes Hubo un momento Que se me cayó el micrófono Y seguía hablando Y no me di cuenta Pero bueno Espero que les haya gustado Así que Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!